sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando aunque a los del poder no les agrada 33 emergencias cubrieron los bomberos voluntarios el pasado fin de semana así lo dijo el portavoz de la institución, Douglas Aguilar si, el pasado fin de semana se prestaron aproximadamente 33 servicios, de los cuales 9 son accidentes de motorista y tránsito dos personas intoxicadas, uno con herbicida y otro alcohólico un accidente laboral que se reportó en horas de esta mañana también en los que es río frío y los demás pues podemos mencionar que son enfermedad común intervenciones y cariños sexuales, los cuales pues 33 servicios si ya es bastante, lo que es el día domingo se prestaron, el día sábado perdón se prestaron solamente 22 servicios lo que es una sobrecarga para ese día y también pues entre los servicios pueden destacar lo que es el barrio Chipilapa, siguiente de dos señoritas las cuales se identifican como Catherine Michelle Sandoval de 18 años y Jessica Castañeda Escobar de 18 las cuales la primera presenta fractura de femur del miembro inferior derecho y laceraciones en el cuerpo, la segunda posible dilocación de mandíbula y posible fractura del dedo meñique izquierdo golpes y abrasiones pierden el control de motocicletas de características desconocidas estas pacientes son estabilizadas y son trasladadas al Hospital Nacional de Jalapa asimismo en el barrio La Democracia se traslada a Jessica Salorzano de 21 años la cual presenta abrasiones en los dedos de la mano derecha según informa la paciente pierde el control de una motocicleta y con placas desconocidas se trasladará al Hospital Nacional de Jalapa para los T21, los chapines y el mundo